Es mi amor por vos Una sensación que colma mis sentidos Esa seducción de tu cuerpo da ganas de estar contigo Envuelta entre caricias me ves así tu ser Siento que me estremece El calor tuyo se adueña de mi y un suspiro como una palabra Que repetida entre los dos decimos te amo mi amor Fueron muchos momentos vividos Que a mi vida hoy le dan sentido Cambiase de gris a color La oscura parte de mi amor Y te tengo grabado en mi alma También en mi mente y en mi almohada Prometo no sacarte de mí Hasta el fin de mis días en ti No, 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 no Siempre te amaré con ese fervor Que llevo aquí dentro Nunca, nunca te olvides de mí Porque este fuego y calor Es una pasión Y me hace sentir viva Fueron muchos momentos vividos Que a mi vida hoy le dan sentido Cambiase de gris a color La oscura parte de mi amor Y te tengo grabado en mi alma También en mi mente y en mi almohada Prometo no sacarte de mí Hasta el fin de mis días en ti Música 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 Hace tiempo te odiaba Con voces me engañaba Hace tiempo sufría Que a dormir no volvía Pero no era mi culpa Yo tan solo buscaba Un poco de cariño Alguien que me amara Hace tiempo te odiaba Yo a él le cocinaba Yo su ropa lavaba Y con él te acostaba Pero no era mi culpa Yo no sabía nada Él nunca me lo dijo Yo por él fui engañada Y pensar que antes Y pensar que antes Sufrimos por él mismo Luchamos y competimos Había fuego en nuestra sangre Y pensar que antes Eras mi oreja enemiga Tu odiaba No te quería Y pensar que antes Y pensar que antes Competíamos a mí Y ahora Se lo cantamos juntas Roxy Hace tiempo te odiaba Yo a él le cocinaba Yo su ropa lavaba Y con él te acostaba Pero no era mi culpa Yo no sabía nada Él nunca me lo dijo Yo por él fui engañada Y pensar que antes Sufrimos por él mismo Luchamos y competimos Había fuego en nuestra sangre Y pensar que antes Eras mi oreja enemiga Tu odiaba No te quería Y pensar que antes Y pensar que antes Sufrimos por él mismo Luchamos y competimos Había fuego en nuestra sangre Y pensar que antes Y pensar que antes Eras mi oreja enemiga Con pasión Con pasión repetías Te amo Una y otra vez Que lo ocultes ya Tus sentimientos Que esté entera Y no sea un secreto Tus deseos ardientes En mi cama Al hacer el amor Llámeme Llámeme Que no piense Que todo está bien Porque ya se acabó Aquel fuego en su cama No existe Todo Se esfumó Díselo por favor Te lo pido O seré yo Quien se lo diga Que en las noches Que en las noches Mis besos te excitan Y ardes de pasión Habla por Dios De una vez Dile será mejor Que este pan Todo está así De nuestra relación De este fuego Al amarnos Que día a día Sentimos Tiene derecho a saber Que con ella terminó Habla por Dios De una vez Dile será mejor Que este pan Todo está así De nuestra relación De este fuego Al amarnos De día a día Sentimos Tiene derecho a saber Que con ella terminó Por favor Cuéntale de una vez Llámeme Que no piensa Que todo está bien Porque ya se acabó Que el fuego En su cama No existe Todo Se sumó Díselo por favor Te lo pido O seré yo Quien se lo diga Que en las noches Mis besos Te excitan De de esta no�es Que el fuego que nos Martín No hay Tiene que estar Mez Y de nuestra relación De este juego al amarnos De día a día sentimos Tiene derecho a saber Que con ella terminó Seguir siguiendo el corazón Y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando la rutina Y seguir soñando en un rincón Y seguir creciendo que hay un Dios Que me endereza de un tirón La puntería Siempre voy detrás de lo que siento Para cuanto muero Ya que estoy Tantos desiertos que crucé Tantos atajos de Jive Tantas batallas que pintaron mis heridas Tantos incendios provoqué Tantos fracasos me probé Que no me explico Que no me explico como canto todavía Y es que siempre voy detrás de lo que siento Unas veces muero Unas veces muero Pero hoy no Por estos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle a la intuición el alma mía Porque los días se los van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta doy mi vida Por otra noche como esta Y muchas más Tantas palizas escribe Tantas traiciones me compré Tantos enojos me hicieron mostrar Los dientes Por mil abrazos me cuidé Con mil amores me muré Juntando heridas sigo creyendo en la gente Siempre voy detrás de lo que siento Siempre voy detrás de lo que siento Siempre voy detrás de lo que siento Yo me doy mi vida Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son cuñal Me abrazo a mi guitarra Y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo a mi guitarra Y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa pero ya nada me va a cambiar Quiero agradecer a Roxy y a toda su banda por la invitación Muchas gracias Muchas gracias Sin lo quiero Estoy mejor de ánimo Ya pasó el dolor Pude arrancarme al fin Lo que dejó tu amor Ya pasó ese tiempo Cuando todo para mi era amor Pero me encontré a mi Pero me encontré a mi Y al final fue lo mejor Solo en mi cuarto Solo en mi cuarto yo lloraba Mientras la vida pasaba Y yo buscando el ayer Hoy me levanté Y en mi corazón guardé Tu sonrisa Tu sonrisa Y a otro lado iré Jimmy Jimmy En la orilla de tu cama Ya no hay tempestad de lamento Y lágrimas de sal Y lágrimas de sal Ahora sí Sorprende la luz del sol en tus mañanas Ya pasó ese tiempo Cuando todo para mi era amor Pero me encontré a mi Y al final fue lo mejor Solo en mi cuarto Solo en mi cuarto yo lloraba Mientras la vida pasaba Y yo buscando el ayer Hoy me levanté Y en mi corazón guardé Tu sonrisa Y a otro lado iré Jimmy Romero Un placer compartir contigo El segundo capítulo de este clásico ¡Gracias! 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 Nunca, nunca te olvides de mí porque este fuego y calor es una pasión y me hace sentir viva. Fueron muchos momentos vividos que a mi vida hoy le dan sentido. Cámbiase de gris a color, la oscura parte de mi amor y te tengo grabado en mi alma, también en mi mente y en mi almohada. Prometo no sacarte de mí hasta el fin de mis días sentir. ¡Gracias! 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 la luz, siento yo que mi pie, me reclama ante todo tu amor, necesitándote, y mi boca se muere sin ti, y otra noche que debo pasar, sin tener ya tus manos, tu cuerpo, tus labios, tu forma de amar, y otra noche que paso sin ti, que me muero por verte, que yo siento esas ganas de amar, este loco de verte, y otra noche que paso sin ti, sin tener tus caricias, y amaneceres, y otra noche tan llena de ti, recordándote toda, me pregunta por ti el corazón, extrañando tu boca, y otra noche que paso sin ti, es otra noche, pero tan sola. Mírame, no soy la misma de ayer, ya me ves, he perdido el gusto del amor, Mírame, no siento más, ganas de amar, ya no me quedan los recuerdos, ya no aguanto más, y mi soledad, es mi única compañía, en las noches frías, y mi cama extraña el calor, de tu cuerpo extraña el calor, de tus ganas, la tibieza de tu piel, y mi cama extraña el calor, de tu cuerpo extraña el calor, de tus ganas, la tibieza de tu piel, y mi cama extraña el calor, de tus ganas, la tibieza de tus ganas, la tibieza de tu piel, Música Todo comienza muy bien, tú me llamas y contesto Que me extrañas y concuerdo, que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver, mis planes nos canceló Que si quiero acompañarte, siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día, gente loca Los amigos no se raman a las dos de la mañana Los amigos no se deterían dormir en la misma cama Que los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda, ve inventa otra palabra, no te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Siempre, siempre, Tito Pérez Y lo canta, Roxy Me muero de amor Desde que te vi, yo enloquecí y muero por vos Me muero de amor Extraño tu risa, tus dulces caricias que me enloqueció Cómo olvidar a esa noche de hotel Donde mi mano acariciaba tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel Cuéntame Cuéntame Que anoche dormiste en mis brazos Tienes que saber Con pasión repetías te amo Una y otra vez Tu risa de sentimientos Que es mentira y no sea un secreto Tus deseos ardientes en mi cama la sé El amor Llámame Que no piense que todo está bien Porque ya se acabó Aquí el fuego en su cama no existe Todo se estimó Y solo por favor te lo pido O seré yo quien se lo diga En mis noches mis besos te excitan Y ardes de pasión Habla por Dios de una vez y le será mejor Que sepan todos así de nuestra relación De este fuego al amarnos Que día a día sentimos Tiene derecho a saber que con ella terminó Habla por Dios de una vez y le será mejor Que sepan todos así de nuestra relación De este fuego al amarnos Que día a día sentimos Tiene derecho a saber que con ella terminó No quiero esta noche salir de boliche Pasarla genial una a otra Quiero bailar, quiero gozar Con mis amigos que siempre presentes De buenas y malas lo llevo en mi corazón Solo mejor Yo no pido un boliche en el alto palermo No pido arenaud y solo quiero ir a bailar Y gozar Yo no pido un galán con dinero que ande por el mundo Y me llené, de cuya solo quiero un amor Yo no pido un galán con dinero que ande por el mundo Yo no pido un galán con dinero que ande por el mundo Yo no pido un galán con dinero que ande por el mundo No pido un galán con dinero que ande por el mundo Y no pido un galán con dinero que ande por el mundo Yo no pido un galán con dinero que ande por el mundo Si me tocaste tú o me bailaste bailo, me sonríe Y yo te invito a ir a bailar Y gozar Hace tiempo que no tengo sus besos Hace tiempo que no tengo sus caricias Pensé que estaba acostumbrada A tenerlo aquí conmigo Hoy me doy cuenta con su ofensa Lo que era para mí Y jugábamos los dos dando unos besos Nos decíamos te quiero, no solo eso Ganeamos juntos nuestras vidas Nos juramos amor eterno Y hoy no lo tengo Me ha cambiado por otro amor Y yo lo hago, lo quiero Y extraño sus formas de amar Ya no cuento más Él vive en mi corazón No se irá nunca más Y yo lo hago, lo quiero Y extraño sus formas de amar Ya no cuento más Voy a luchar hasta el final Hasta recuperar su amor Música 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 Música